Pero también información interesante que se genera en la Cancillería y por eso vamos a hacer contacto con Carlos Rebete. Adelante, Carlos. Gracias por este contacto. Hasta ahora vamos a conversar con el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Riaza, quien hace momentos sostuvo una reunión con Augusto Blanco, consejero de la Embajada de Colombia en nuestro país, con el objetivo de solicitar al gobierno neogranadino más colaboración en las investigaciones del magnicidio en grado de frustración que ocurrió en nuestro país el pasado 4 de agosto. Canciller, ¿qué nos puede decir? Sí, muchas gracias. Efectivamente, así como el día de ayer, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, nos reunimos con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story, y le dimos los nombres y le solicitamos con precisión algunas acciones que van a ser formalizadas ahora, tanto por el Poder Ciudadano como por el Poder Judicial venezolano. Hoy nos hemos reunido con el consejero de la Embajada de Colombia, Augusto Blanco, autorizado por su gobierno para asistir a esta reunión y recibir también la información precisa. En el caso de Colombia, como ustedes saben, es donde se entrenó este grupo de terroristas que atentaron contra la vida del presidente Nicolás Maduro y de prácticamente todo el alto mando político militar de Venezuela, poniendo en riesgo grave la estabilidad del país, la paz del país, y bueno, estuvieron a punto de cometer uno de los peores actos de violencia de la historia de nuestra América. Le dimos en específico al Fiscal General de la República, le dijo que estamos solicitando en extradición al Coronel retirado, a Osvaldo Valentín García Palomo, cédula de identidad de 8.956.956. A Gregorio José Yaguas Monge, cédula de identidad de 22.332.816. A el funcionario de Migración de Colombia, Mauricio Jiménez Pinzón, a Gilbert Alberto Escalona Torrealba, alias El Pastor, 18.654.917.000, su cédula, y, como ustedes saben, a él, señor Julio Borges, quien el Poder Judicial y la Asamblea Nacional Constituyente han cumplido con la justa acción de levantar su inmunidad parlamentaria, ya que aparece involucrado en los testimonios de los autores materiales e intelectuales que hasta el momento han sido capturados. Además, le dimos la locación exacta de esos predios, de esa finca Atlanta, en la población de Chinácota, en el departamento norte de Santander, donde fueron entrenados y se planificó este magnicidio en grado de frustración contra las autoridades de Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro. Hemos de decir que el señor Augusto Blanco, consejero de la Embajada de Colombia, recibió toda la información, tomó nota, está a la espera, por supuesto, de la formalización de los trámites, y ha también, como dijo ayer el encargado de negocios de Estados Unidos, se ha comprometido a cooperar con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, y esperamos que así sea. Ya que hubiese tenido consecuencias también este evento, que afortunadamente, gracias a Dios, no pudo concretarse, en toda la región, y en Colombia, en primer lugar, por nuestra cercanía y nuestra dinámica tan activa. De manera que hemos cumplido con la activación de los mecanismos de judicialización interna en el país, en primer lugar, y ahora la activación de los canales diplomáticos y jurídicos internacionalmente, para solicitar a estas personas en extradición, para que se hagan las investigaciones también en territorio colombiano. Hay un antecedente que debemos recordar, que fue la entrega que hizo el gobierno de Colombia del terrorista Lorenz Alec, que lo entregó directamente por instrucciones del presidente Santos, ya que se comprobó que en escuelas, incluso vinculadas con el ámbito militar de Colombia, se estaba preparando este señor para colocar, luego, para atentar contra venezolanos y venezolanas en nuestro territorio. Y fue entregado de manera que, con ese precedente, esperamos nosotros que mucho más fácil será para Colombia actuar en esta oportunidad, donde ya hay elementos, evidencias presentadas, tanto por el presidente Maduro, y luego desarrolladas por el mayor general Néstor Reverol Torres, ministro de Interior y Justicia, para poder hacer justicia. Lo que quiere el pueblo venezolano, y estamos seguros que el pueblo colombiano también, e incluso el pueblo estadounidense, es derrotar al terrorismo en todas sus expresiones, y lo que ocurrió aquí, en Venezuela, el día 4 de agosto, fue un atentado frustrado, afortunadamente, terrorista. Canciller, ¿se tiene previsto que la República Bolivariana de Venezuela pueda incluso exponer esta situación ante instancias, como la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas? Sí, ante todos los foros internacionales, nosotros vamos a actuar. Ha sido muy delicado, y uno le pide siempre reflexión a todos los gobiernos del mundo, a nuestro pueblo, quienes simpatizan, quienes apoyan la revolución bolivariana, y quienes no. ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias de haber tenido éxito este plan? Y vamos nosotros a denunciarlo en todos los foros internacionales. Hemos recibido, de verdad, la solidaridad, el apoyo, la condena a este atentado de parte de, bueno, innumerable cantidad de gobiernos, oficialmente. Ayer incluso recibimos una llamada del canciller de Irán, el canciller Zarif, bueno, preocupado y apoyando, y llamando, pues, a que se haga justicia en Venezuela con los responsables de este atentado terrorismo. El terrorismo es una amenaza para la humanidad, es una amenaza para la paz, y tenemos que condenarlo en todas sus expresiones. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Riaza, que nos ha dado esta información acerca de la reunión que se obtuvo con Augusto Blanco, consejero de la Embajada de Colombia en nuestro país, con el propósito, como ustedes ya escuchaban, de solicitar la colaboración expedita en la extradición de algunos ciudadanos que se encuentran en la entidad neogranadina, y que participaron en el manicidio en grado de frustración contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, y de igual manera, la solicitud formal de Julio Borges, el representante de Primera Justicia, quien se encuentra en Colombia. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.